Música Hace 18 años ya que está el Consejo Indígena del Pueblo Tacana con una extensión de 390 mil hectáreas, con 20 comunidades indígenas. Las amenazas son múltiples, empezando desde el avasallamiento a las tierras de TCO Tacana por interculturales, por empresas madereras, en fin, todo ese sinnúmero de cosas. Otra de las amenazas, bueno, tenemos las cuadrículas mineras que también están siendo propuestas ya por el gobierno los pozos petroleros que también están contemplados en una parte en la TCO Tacana. El ingenio azucarero como primer impacto negativo ya ha hecho que todas aguas servidas caigan a este río y esas aguas servidas nuestros hermanos indígenas están tomando por más abajo de la instalación del ingenio. Entonces, eso es uno. Y el otro impacto es que, bueno, están obligando, la empresa está obligando a los hermanos indígenas a que sí o sí puedan cultivar la caña. De repente nuestros hermanos indígenas no están capacitados o no son, no forman parte de esa cultura del cultivo de caña, pero sí por las tierras están siendo amenazadas y obligadas a que cultiven caña. Entonces las amenazas son grandes y que hay ojos puestos en la TCO Tacana para el cultivo de la caña, ¿no? Entonces esto es un impacto muy negativo de repente, que se obliga a la gente y que se deprede nuestro territorio como ancestro de caña. Y el otro megaproyecto sería la instalación de la represa del Bala, que también está contemplado en las estructuras de gobierno. En realidad, si se plegaría ahora como ejemplo, digamos, la inundación de esta gestión, el rebalse de las aguas triplicando el volumen de agua que se notó ver en los últimos días con la inundación, significa que la represa del Bala estaría afectando a tres naciones. Al pueblo Chimán-Mocetén, que es el primero que estaría impactado en la pérdida de toda su cultura y su territorio. El segundo estaría los Uchupiamonas y en tercer lugar el pueblo Tacana, como sufriendo los impactos de la construcción del megaproyecto del Bala. El impacto de todos estos megaproyectos tienden a que se plegue una gran contaminación, una mezcla de cultura, una invasión de tantas cosas, ¿no? que viene de la industrialización, por ejemplo. Entonces, esa es la preocupación como amenaza muy grande para nosotros y la pérdida de nuestra identidad cultural y también como de la extensión territorial.